La siguiente expresión, una hermosísima canción que se llama Peras, peras y quichapi, o la canción del soltero de la zona cultural Ayacucho-Chanca, de la zona cultural Huancavelica, Ayacucho-Apurimac. ¡Yapa! Peras, peras y quichapi, puño rojo naikama Peras, lambras y quichapi, puño rojo naikama Soltiro vida chalaita, suar joya huasta Huarma vida chalaita, huar joya huasta Joy capo, ay, cotechipo, ay, soltiro vida chalaita Joy capo, ay, cotechipo, ay, huarma vida chalaita Huapacus-Papučka-Pakuspa, asquerikus-Jaita Huapacus-Papučka-Pakuspa, asquerikus-Jaita Dale, Mestrum No cova mucho Ahora sí Peras, lambras y quichapi, puño rojo naikama Peras, lambras y quichapi, puño rojo naikama Huarma vida chalaita, huarma vida chalaita, huarma vida chalaita Huarma vida chalaita, huarma vida chalaita Joy capo, ay, cotechipo, ay, soltiro vida chalaita Uy capo, ay, huy capo, ay, soltiro vida chalaita Calli chapipas, plaza chapipas, pori chariko naiva Perki chapipas, calli chapipas, saya chariko naiva Ahorita Altar mayor, cocho chape, alinkadinas Altar mayor, cocho chape, alinkadinas Juri chauan, holge chauan, alinkadinas Añau 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 cachalau, añau cachalau, soltiro vida chalaita Añau cachalau, añau cachalau, soltiro vida chalaita Calli chapipas, esquina pipas, to su chariko naiva Calli chapipas, parquicha pipas, to su horquín con naiva Muchas gracias